embarazan o no están embarazadas. En esta vida se es violento o no se es violento. Y en esta vida, señor Sotillos, o se es separatista o no se es separatista. No se puede ser un rato a cachos o a trozos. El Partido Socialista Catalán es un partido separatista. Lo que pasa es que lo oculta y se oculta detrás de esta imagen que quieren tener de una estúpida centralidad. Porque cuando el Ciudadanos hace una moción de censura, no la hace porque tenga un tema electoralista. Yo comprendo que tú lo veas en ese plano. Mira, lo hace porque hay unos CDRs que son gente violenta que está fabricando bombas para hacer atentados y matar a personas. No hay más. Y todo lo demás es que justifiques eso. Entonces, ¿estás al lado de la violencia o no estás al lado de la violencia? ¿Estás al lado de los independentistas o no estás al lado de los independentistas? Lo demás es poesía. Yo comprendo que al rogerío de este país le gusta mucho la poesía. Porque eso es de lo que viven. De la demagogia, de la poesía. Mire usted, o está al lado de los independentistas o está al lado de los que nos gusta la Constitución. Eso es del PP. Ellos son nosotros, Fran. Nada más. Lo demás, insisto, es poesía. ¡Gracias! ¡Gracias!